Buenos días queridos amigos de YouTube y por ahí, bueno, grabo este vídeo así un poco improvisado y en directo bueno, quería dar una pequeña explicación sobre mi canal en YouTube puesto que mucha gente me ha dicho ya, es que no te especializas, es que hay de todo un poco tan pronto hablas de los animales como hablas de abducciones como si hablas de otras cosas, ¿no? de salud, de física, de lo que sea pues bien, el propósito de mi canal, como ya dice el nombre, ¿no? se llama de Saban Channel pues es un poquito, hacer un poco de todo entonces, es absolutamente un canal que no tiene nada que ver con otros sino que voy a mi bola es decir, no espero caerle bien a nadie ni espero que, no sé, como deciros, hacerle la ola a nadie ni hacer nada extraordinario intento, pues, explicar desde mi punto de vista desde mis humildes conocimientos o cosas que yo puedo explicar sobre todo, mi fuerte es el tema de los animales, ¿vale? y como ya he dicho en muchas ocasiones me considero embajadora de esos animales que son estigmatizados por el hombre es decir, la paloma que está en las ciudades y que por todo el mundo es repudiada y pisoteada y ninguneada y encima estigmatizada por ser un animal que transmite enfermedades según dicen, cosa que no es cierto están perseguidas, están siendo capturadas y bueno, lo mismo con las ratas vuelvo a decir, las ratas son animales absolutamente maravillosos son seres únicos, se comportan muy parecidos a los perros son seres gregarios muy apegados a los humanos cuando los tenemos en cautividad y bastante maravillosos de hecho, se me acaba de morir Corvus, mi rata más anciana y cuando murió se me enganchó al dedito para morirse y estuvo diciendo me voy, me voy el lenguaje de los animales bueno, pues se puede aprender yo hablo con ellos perfectamente entonces, bueno el canal en sí tiene mucho contenido pero quisiera, pues sobre todo hablar del tema animal que es lo que más me preocupa defiendo arañas defiendo ratas defiendo todo tipo de animales que el hombre no quiere o no los quiere consigo, ¿no? porque el humano es un animal súper especista el especismo es discriminación por raza y especie entonces, bueno el ser humano, como ya dije muchas veces y lo vuelvo a decir clasifica a los animales en subespecies, ¿no? está el animal que es para comer que para el hombre no siente no padece y lo criamos para comer y fuera no nos cuestionamos si el cerdo que por cierto se nos parece y solo se diferencia en un 1% de la genética del hombre pues si tiene sentimientos y sufre con lo que le estamos haciendo están los de la comida, ¿no? que no nos cuestionamos en absoluto lo que pueden llegar a ser porque son alguien, no algo pero esto no lo queremos saber luego, claro tenemos las mascotitas que son los animalitos acariciables achuchables todo bonito los tenemos de mascotitas y cuando mueren entonces sí podemos llorar y es lícito pero claro cuando se te muere una rata como a mí se me murió el otro día pues aparte provoqué diestramente ese comportamiento de un sujeto bueno, de varios sujetos que me han venido a decir cosas pues claro cuando yo digo abiertamente que he llorado por la muerte de esta rata se me ha tildado de loca y que no puedo estar hablando en serio si yo lloro por una rata eso no puede ser serio en mí eso no les cuadra porque claro hay que dar una imagen y hay que dar una que claro aquí la menda es escritora y tiene que tener una imagen pues que le den por culo a la imagen pública que pueda llegar a dar lo que hay es lo que hay y me importan las ratas y bueno no es que me importen más las ratas y los animales que los humanos sencillamente somos lo mismo somos igual hay una igualdad en la vida de ellos igual que la nuestra somos exactamente lo mismo con lo cual no voy a defender más un humano que a un animal para mí es lo mismo no hay ninguna diferencia bueno sigo luego para el hombre pues hay la otra especie animal que son los que se usan que pueden ser caballos animales de circo que nos entretienen y nos aportan no sé la atracción de un de un carro o que son usados por el hombre o lo que es la rata de gambia para buscar explosivos el águila para cazar etcétera etcétera o sea el hombre tiene y luego está la especie última que es por la que yo bueno especie la categoría del hombre ¿no? pues que es por la que yo lucho que son los animales estigmatizados los asquerosos los que el humano considera asquerosos esos son por los cuales yo lucho y lucharé hasta mi último aliento sí señor ratas palomas y no me importa y lo pongo en evidencia y haré lo que sea por defender su honor y su nombre porque tienen tienen su razón de estar aquí en el mundo y el mundo es de ellos no es del ser humano el ser humano se lo ha robado y con todo este propósito ¿vale? aunque hable de matemáticas o de otras cosas que voy a ir hablando este canal lo he abierto por eso porque yo quiero ayudar con el dinero que pueda recaudar con este canal cuando llegue a los mil suscriptores que no he llegado a día de hoy porque la gente parece que le cueste suscribirse cuando es totalmente gratis sé que algunos que escucharéis este vídeo ahora os vais a borrar quizás porque diréis estas gilipollas pues mira pues bueno está sois libres yo lo que pretendo con este canal es que una vez que lo monetice lo voy a lo voy a vincular a otra persona no a mí a la cuenta de otra persona y desde esa cuenta todo lo que salga de este canal va a ser empleado para ayudas animales vale de todo tipo también personas porque también repito lo he dicho en otros vídeos he donado a caritas con libros pues por ahí hoy sal cuero quiero ayudar este canal únicamente lo hago para poder recaudar para ayudas vale no quiero quedarme un duro y lo vais a ver en el momento que recaude algo que esto se monetice vais a ver como yo en ese momento os voy a mostrar lo que he monetizado con un extracto y vais a ver dónde va a ir o sea aquí no se va a quedar nadie nada ¿por qué lo pongo a nombre de otra persona? pues porque tengo mi trabajo y no quiero problemas con Hacienda entonces esa persona sí lo puede asumir vale no quiero nada el propósito de este canal es ayudar y ahí lo dejo entonces a mí me la suda literalmente si caigo bien o caigo mal prefiero caer mal ¿vale? y conseguir reacciones y conseguir reacciones porque bueno peloteo en internet hay mucho pero gente que realmente reaccione ante las cosas unos cuantos también los hay el mundo está cambiando gracias a Dios ¿vale? y bueno lo dicho que no se trata de mí ni de caer bien o mal o que mi contenido en mi canal es muy diverso y que no sigo la norma y que me debo de especializar pues no este canal Rat Cat se llama así porque yo me siento rata o gato no me siento humana The Savant Channel porque me diagnosticaron un síndrome de Savant que yo creo que no lo sé si eso es cierto o no es verdad que tengo algunas rarezas y me acumulo mucha información y tal pero lo dicho a mí me apasionan los animales quiero luchar por su honor por su nombre y quiero devolverles el sitio que claro que no lo voy a conseguir pero puedo aportar entonces hay un vídeo que es para una chica que es Cristina y ese dinero lo va a recaudar ella de ese vídeo por supuesto que sí ahora mismo ya estaría monetizado pero no tengo los suscriptores suficientes entonces bueno en el momento que seáis mil pues ya puedo ir monetizando y vais a ver lo que voy a hacer lo vais a ver ¿vale? total que me estoy enrollando y lo único que quiero deciros es que no importa que caigáis mal o que o que hablen de vosotros mal como el tipo ayer que dijo que estaba loca por por llorar por una rata otro me lo dijo en privado esto también me escribieron en privado ¿no? yo en Facebook mostré unas cosas abiertamente y sabía que me iban a caer encima como una losa porque estos piensan que esta pija ¿no? la pija esta que coño que no tiene problemas en la vida para hablar así pues la pija esta tiene una nómina muy pequeñita con la que apenas rasca hasta final de mes y no quiero nada más y la pija esta lo ha pasado putas en la vida y ha pasado una historia acojonante que a lo mejor no habría que juzgar tan a la ligera a la gente yo tampoco intento hacerlo ¿vale? sí que es verdad que si me viene alguien racista especista y supremacista y bueno sencillamente daros las gracias los que habéis suscrito a mi canal y los que estáis ahí apoyándome gracias a todos de corazón ¿vale? y los que os vayáis a suscribir gracias también por apoyarme y en breve vais a ver el fruto de lo que pretendo hacer con este canal y poco más habría mucho que decir iréis viendo próximas publicaciones por mi parte aquí en el canal y espero que lo disfrutéis y bueno y cualquier crítica no la voy a tomar a mal porque esto es absolutamente natural lo que estoy haciendo no hay ninguna pretensión solo el hecho de poder aportar y a la vez pues poder luego ayudar ¿vale? pues muchas gracias de todo corazón a los que me vayáis a apoyar en este proyecto gracias y cuidaros mucho un beso muy grande